De la Super Sonora a Collina Así es señor, con el sonido espectacular de Super Sonora Collina Hoy una banda que recorre a nivel nacional el internacional y se cita el mal partida y la señora Eusebio Hoy yo dijeron yo me voy con Super Sonora a Collina Vamos Verónica, vamos Verónica con ese grito chica Ese corito, ese corito Ahí está la mujer viqueña sumándose ahora a esta gran presentación coreográfica de la familia mal partida Mauricio Vamos a citar Grande momento se ha encontrado Víctor donde podemos también decirle que tenemos en nuestra en nuestro grupo de bailantes Ahí está François Potin desde Francia Así es señor Bonani, Bonani François 2019 Ay, ay, ay Oye, ¿dónde está mi amigo Hugo Mauricio? Mayordomo 2017 hermano Ah, por supuesto, Huguito Mauricio Está secando Huguito Mauricio ¡Ey, ey, ey! ¡Ahora! ¡Fuerza negrito, fuerza! Ahí está el cruce Ahí está el cruce Oye, porque estos negritos están preparados hermano Ahí está la calidad de los negritos de César Malpartida y la señora Eusebio Oye, a ver a mis chicas Oye, chicas ¡Ey, ey, 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 ey! A ver, vamos Jessy, vamos Jessy ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver lo suyo, vamos a ver lo suyo ¡Qué bonito! Así es Víctor Y dan esta secita en Malpartida que siempre le pone el paso al estilo huanca Oye, Enrique Espinosa No se me queda dormida Enrique Espinosa Oye, Víctor Liana Ahí vamos hermano Alex Palpán Oye, ¿dónde está Antonio Rarás? No lo veo hermano ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, la familia Rarás Oye, los Raracitos ¡Ey, ey, ey, ey! Ahí estamos con el cruce Eso sí Esto es el orgullo de todo viqueño Los verdaderos Los auténticos Negritos De Vico Así es Víctor También nuestro reconocimiento Para Chávez Palpón Florencio Cotera Matías Luis De la Cruz Palpán Nilton Espinosa Campos Edson Y por cierto Víctor Tenemos también participando En la fila de varones A una chica Ahí está Ereinosa Cristóbal Melisa Espinosa Juan Ebrard Jesús Rivera Kevin Espinosa Marcelo Willer La buena Altega Marcelino Diana Vidal Wilmer Llanos Malpartida Alan López Luis Isaías Malpartida Chavo Julio Malpartida Y su Baila José Así es A nombre de nuestro mayordomo César Malpartida También queremos saludar Al mayordomo Juan Valle Palacín Elena Inga Carriazo Un saludo Real Porque esta fiesta de Vico Es una fiesta de hermandad Es una fiesta de solidaridad Yo sé que ambos mayordomos Están haciendo todo lo posible Para poder hacer realidad Hoy el compromiso Con la negrería de Vico Nuestras felicitaciones A Juan Valle Palacín Y esposa Víctor Es un momento Inolvidable Que quedará pues Inversedero En el mejor espacio De vuestros corazones De propios extraños Que se suman A este Gran compromiso Que están cumpliendo Nuestros señores mayordomos De ambos lados Y también reconocer A Malpartida López Javier Malpartida López Héctor Malpartida Matías Bernardo Malpartida Paracín Juan Malpartida Ramos Edgar Malpartida Solorzano Arturo Malpartida Solorzano Eder Malpartida escuchado Julián Matías Campo Wilson Matías López Edgar Matías Malpartida Miguel Matías Malpartida Juan Franklin Franklin Si los guiadores Levanten su paraguas Eso es símbolo Eso es anuncio Que nos vamos por el siguiente paso Ahí vamos De la cuadrilla de los negritos de Vico De César Malpartida Y su digna expuesta La señora Eusebida Ahora sí Se viene La cuarta presentación Coreográfica Víctor Denominado Luis Luis Miguel Y por supuesto Esta misión A Luchito Malpartida A su hijo Un doble trabajo que hace Luchito Víctor Oye Luchito Goza Luchito Goza Oye Luis Miguel Porque el señor César De su esposa hijo Tiene que salir un paso Luis Miguel Ahí va Víctor Le faltó el paso doble Bueno Esto Es Creación Esto es Interpretación Esto Es el trabajo Que han desarrollado Nuestros señores guiadores A lo largo de todo el año En los diferentes ensayos Y poderlo plasmar En esta tarde Y que todo el público presente Se lleve Ese gran concepto de Vico ¡Ahora! También este reconocimiento A Diana Romero Leo Así mismo también Para meter a remojerlos ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!